Hola chicos, ¿cómo están? Para esta semana les traje el ejercicio melódico y rítmico número uno. El ejercicio consta de dos partes. Una parte para hacer con la voz y una parte para hacer con las palmas. Vamos primero con la parte melódica, que es la parte que se hace con la voz. Les traje una melodía muy sencilla que se hace con cinco notas de la escala de Fa mayor. Las notas son Fa, Sol, La, Si, Do, con esas cinco notas. Lo primero que deben hacer es descifrar qué notas son las que salen en su partitura. Entonces lo vamos a hacer recitando, sin ninguna pista por ahora, lento, si quieren háganlo conmigo. Fa, Sol, La, Fa, Sol, Sol, La, Si, Si, La, La. Fa, Sol, La, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do, Fa. Do, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, La, Fa. Do, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Fa. Después de haber recitado las notas y saber qué notas son, ahora sí lo podemos cantar. ¿Listo? ¿Conmigo? 1, 2, 3, y... Fa, Sol, La, Fa, Sol, Sol, La, Si, Si, La, La Fa, Sol, La, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do, Fa Do, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, La, Fa Do, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Fa Después de haberlo practicado muchas veces Ya lo podemos hacer sobre la pista de apoyo que les adjunto La pista está diseñada para que se repita dos veces En la primera vez van a recitar el nombre de las notas Y en la segunda vez van a cantar Les voy a mostrar cómo Fa, Sol, La, Fa, Sol, Sol, La, Si, Si, La, La Fa, Sol, La, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do, Fa Do, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, La, Fa Do, 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 Si, La, Sol, La, Si, Do, Fa Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Si, Si, La, La Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Si, Do, Fa Do, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, La, Fa Do, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Fa Ahora bien, vamos con la parte rítmica Para la parte rítmica les traje un fragmento que tiene Negras, corcheas y silencio de negra Vamos a buscar una superficie sobre la cual trabajar Para las negras recuerden que son figuras que duran un tiempo Las corcheas recuerden que son dos figuras que tienen que sonar las dos en un solo tiempo O sea que cada una dura medio tiempo Y el silencio es la ausencia de sonido y también dura un tiempo Para las negras vamos a trabajar con las dos manos al tiempo Para las corcheas vamos a trabajar con las dos manos preferiblemente derecha e izquierda siempre Recuerden que ustedes me están viendo al revés Esta es mi mano derecha para mí Corcheas Y para el silencio, como es la ausencia de sonido, lo vamos a pensar con un Pero de un solo tiempo ¿Listo? Lo primero es descifrar como suenan las figuras que puse ahí Entonces lo vamos a hacer lento Primero con la voz Un, dos, tres y Taca, 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 pum Pum, pum, pum Sh, pum Taca, taca, pum Sh, pum, pum, pum Taca, 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 pum Sh, pum, sh, pum Taca, pum, pum, pum Sh, taca, taca, pum Después de haberlo descifrado y practicado muchas veces Ya lo podemos hacer con las manos Lento también Un, dos, tres Y Después de haber practicado muchas veces Ya lo podemos hacer con la pista Vamos a trabajar sobre la misma pista con la que trabajamos La melodía o la parte que hicimos con la voz Como la pista está diseñada para que se repita dos veces En la primera vez lo vamos a hacer solo con la boca Y en la segunda vez con las manos Les voy a mostrar como Recuerden que la pista tiene un conteo de dos compases Para que se preparen para tocar Taka-pum 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 con la voz y la parte rítmica con las manos, cuando creas que ya lo sientes seguro, vas a grabar un video de cada una de ellas, con la pista. Como la pista está diseñada para que suene dos veces, en la parte melódica la primera vez vas a recitar las notas, y en la segunda vez lo vas a cantar, con un buen sonido y una buena afinación. Y en la parte rítmica, la primera vez vas a hacer las figuras con la boca, y en la segunda vez con las manos. Recuerden que deben hacer dos videos, un video de la parte melódica y un video de la parte rítmica. Espero que se disfruten esta actividad, que estudien mucho, y por favor, feliz semana y cuídense mucho. ¡Gracias!